Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Georgino y aquí estamos para otra reacción de Kimetsu no Yaiba, la temporada número 3, el episodio número 7 que se titula los villanos más detestables. Por cierto, una cosa que publiqué en mi pestaña comunidad, ahí siempre publico las actualizaciones o cualquier novedad que haya del canal, el episodio anterior lo grabé, se grabó todo bien, pero al momento de finalizar la grabación hubo un problema, hubo un error que lo dejó ineditable, así que por eso esa reacción lamentablemente no está en ninguna parte, así que una lástima, el episodio había estado buenísimo, muy emotivo, hubo algunas lagrimillas por ahí, pero bueno nada que hacer, ineditable, no me gusta luego reaccionar por segunda vez porque según yo no es lo mismo, se nota una primera reacción, es una primera reacción y no hay más, ya no queda la primera, así que bueno, esta hice varias pruebas antes de hacerlo, así que debería quedar y bueno, nada, vamos para allá con el episodio número 7 de la temporada 3, los villanos más estables a ver, ahora sí vamos, vamos ahí hay, ahí hay, por favor, atraviesalo, atraviesalo, por favor por favor, por favor por favor por favor Vamos, vamos, vamos Durísimo, durísimo No, no ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Júbilo, irat, tristeza y diversión Esos eran todos Nah ¿Quién más? ¿Cuál otra emoción hay? ¿Qué? ¡Ah! 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 No, 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 no Al suelo, al suelo, al suelo ¿Quién es? Es como una sombra Por favor ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué emoción es? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esta locura? ¡Oh! Y el soundtrack ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No, Nezuko! No, el brazo ¡Oh! ¡Oh! Y esa regeneración tan rápida ¡Se regeneró! ¡Muy rápido! No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué emoción es? ¡Creciente 4! ¡Esa es la definitiva! ¡Ahí está la definitiva, gente! ¡Y miren esa skin! ¡Miren esa skin! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ah! ¡Odio! ¡Ah! Entonces sí Vale, ya Disculpen tantas confesiones Eso es el odio O sea que todos se unieron para hacer esa Ya es la definitiva El odio El odio ¡Ah! Y el norte La netaza Hasta el nivel El norte ¡No 熱 Néstor ¡Ah! ¡Ambw Se end Nést ¡Ah! Oh, 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 ya hizo Vale, y ahora es uno solo De ahí salió esa tremenda skin Es la fusión definitiva de esa luna creciente Ya, esta es la final No puede tener otra transformación más Es la final, es demasiado cool Mírenlo, mírenlo Ese sigue estando No, más encima lo protege No, cómo protege el original, la cresta santa ¿Cómo va a imponer tanto? ¿Una mirada basta? Oh, ese diseño, es que está buenísimo el diseño Solo su presencia Solo su odio La música ¡Oh! 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 ¡Villanos! ¡Le dice villanos! ¡Villanos! Y no, ni siquiera los ataca Solo con eso Odio, 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 odio Ojo, su discurso Ojo, su discurso Y de ahí nace su odio Va Ahora va ¡Oh! 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 Tanjiro Tanjiro ¿Eran 5 de esos dragones o? 5, si, pensé que eso Ah, ahí abajo tiene encerrado al pequeño Vale, al pequeñín Al débil Ay, ese pilar sigue así, no ¿Y la otra? La sexy Ya, pero no me molestaría Si este capítulo solamente muestra a Tanjiro contra él No me enojaría No me molestaría ¿Qué es lo que yo le he visto? ¿Qué es lo que yo le he visto? ¿Y eso es lo que yo le he visto? ¿O tu culpado? ¿O mi culpado? ¿Eso que te ha visto a ti, ¿verdad? ¿Eso es lo que yo? La cara de Danjiro le cambia No, no, no ¡Oh! ¿Ha soportado mucho? ¡Oh! Ahora sal Vamos, que sirva Que sirva ese último Primera forma ¿No? No No puede ser así el final ¡No! ¡Pero no! Al menos dos pilares Hay una, hay una, hay una ¿Quién? ¿Danjiro? ¿Quién es el final? No, 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 no. No, 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 no. No puede detenerse. No se puede detener, no. No, 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 no. Ay. Ay, ay, ay. Y ni siquiera se preocupa del que está atrás, de la luna creciente 5. No se puede distraer. Termínala, por favor. No, no, no le responde. No, 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 no. No, 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 no. No se detiene, no se detiene, no se detiene. No se detuvo nada. Oh. Oh. No. Le, le rompí la base. Oh. Es hermoso. Es hermoso. No, no, no. Oye, sigue enojándose. Es hermoso. No es hermoso. No es hermoso. No es hermoso. No puede ser así Tu final No puede ser Va a llegar la Pilar Va a llegar la Pilar sordo ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue entonces? ¿Quién fue entonces? A lo mejor de afuera Si se puede cortar La adentro no se puede Pero de afuera si Vamos Vamos ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh No Miren como es ese pez Miren ese pez feo ¡Oh no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Esa es la motivación que necesitabas! ¡No! Le dio oxígeno ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me digan que muera el niño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es él? Vale Vale, con eso le alcanza Para una buena respiración Vamos La música Al fin Al fin Y sigue con las cosas clavadas ¿Eh? ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo! Vamos a ver si hay algo más al final ¡Kipulazo! ¡Gracias! Vale, un tremendo capitulazo Sobre todo el comienzo con Tanjiro enfrentándose contra la luna que siente 4, el odio y esos dragones, no sé, esa animación, el soundtrack que hubo Y luego con esta pilar que estuvo, bueno, pensándolo bien, él pudo haber salido con la respiración que tenía antes Pero necesitaba la motivación, que fue el niño el que gatilló ver a Tanjiro y ya estaba casi quedándose sin respiración Y fue eso, tuvo que ver al niño siendo herido y a Tanjiro reflejándose en su padre para poder salir Esa era la motivación que necesitaba porque él no está acostumbrado a esas cosas, ¿no? Ahora se está dando cuenta al fin Y capitulazo, capitulazo Y bueno amigos, esa ha sido la reacción del día de hoy, espero que les haya gustado No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Yo soy Georgino y nos vemos en la próxima reacción ¡Chau! Chau! 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 Chau!